¡Hola familia! ¡Bienvenidos a... ¡Familietube! Y en el vídeo de hoy, mirad dónde hemos venido Bueno, estamos en Japón, ¿no? ¿Y qué hay por aquí, chicos? El Pokémon Center y el Pokémon Café Son unos nuevos juegos que han sacado ¡No! ¿Qué es una tienda Pokémon y un café Pokémon? Bueno, pero a ver si conseguimos entrar Porque estamos más perdidos Yo creo que es para el otro lado, ¿eh? Claro, ¿dónde estábamos? Para la derecha Sí que sí, ven por aquí No, ahí hay una calle ancha, yo creo que es por allí ¿Qué no? ¿Qué es por aquí? ¡Qué no, ven aquí! Pero si venimos de allí, otra vez para allá Si lo pone aquí la mar de claro Vale, vale, sí, pues ya hemos llegado ¡Wow! Vamos a subir que esto se está llenando de gente por momentos Abren a las diez y media, son las diez y media Y se está llenando ¡Qué bonito! Nos recibe aquí en Norlax Un bicho grande Muy bien, aquí en la pared tenemos un montón de Pokémon en blanquito Y aquí al entrar vemos la historia de los videojuegos de Pokémon Mirad ¿Cómo comenzaron el Game Boy? Inchar y cerrar ahí Blastoise Aquí tenemos una pantalla donde nos muestran las imágenes de los juegos Bueno, tenemos aquí también pantallazos Tenemos un mapa ¿El mapa de Pokémon? ¿Esto qué quiere decir? ¿Pero hay un restaurante o algo? No lo sé Vamos a traer el móvil, vamos a traducir esto Es que hay distintos centros Pokémon A lo mejor es lo que pone Todavía estamos en la entrada ¿Y qué tenéis aquí? La... ¡Ah! Aquí es la de moneditas Que a Leo le gusta Aquí te graban la moneda que tú quieras ¡Venga! ¡Venga, Leo! Bueno, no es moneda exactamente, ¿no? Es como una... Como una medalla Bueno, a Leo le encanta coleccionar monedas Y ya sabía de la asistencia de esta máquina Y venía con su monederillo preparado ya de monedas Pues mira ¿Qué son las monedas? Una Cuesta 200 yenes Son... Son 1,40€ cada medalla Puede elegir la A, la B y la C ¡Oh! ¡Hala! ¡Mira! ¡La ha grabado! ¡Uy! ¡Está caliente! ¿Quieres otra o no? ¡Está caliente! ¡Es socializa la senta! ¡Madre mía! No pasamos de la entrada Ya me tienen aquí con el monedero ¡Qué! ¡Está tan así! Y aquí tenemos unas figuritas muy chulas también Esprigatito Huecoco Y Quaxi Mira, gachapones Tienes pokeballs ahí Bueno, no nos puede faltar esto, ¿eh? Son monederitos ¿500 yenes? Sí, 500 ¿Pulines, no? 500 yenes son 3,50€ A ver cuál sale, Bruno Mira, muy fuerte ¡Uy! Muy fuerte que mueve la máquina A ver cuál es El rosita este Bueno, pues ya tiene Leo Su monederito para guardar las monedas ¡Uy! Es como una mochilita Es una mochila, mirad Bueno, también te lo puedes enganchar en el cinturón Y así no lo pierdes Y aquí guardar a Leo sus moneditas La de cosas que hay Peluchos Aquí hay muchas cosas Mirad una vajilla, ¿no? De Pokémon Millones de peluchos Hay peluches aquí De todos los Pokémon Mirad qué cartera Más currada, ¿eh? Un tarjetero Billetero Y ya tenemos a Mamá por aquí Mirad Mirad qué anillo más bonito Es súper bonito Bueno, tienes aquí joyería Aquí tienes pendientes Esto un tapete Un colgantito Mira, para dormir Un tapa ojos Cubiertos Mira, esto es una tetera Una tetera Un bolsito Mira, aquí están los juegos Los videojuegos Estos son Una tarjeta Aquí hay un montón De colgantitos Esto se ve muy coleccionable, ¿eh? Mirad Y aquí están los precios Un colgantito De estos te cuesta Un euro Cuarenta No llega Todos los videojuegos Disponibles En formato LCD Bolitas Con Pokémon dentro Que esto ya lo hemos visto Unos adornos así colgantes Que tiene pinta de ser Para el árbol de Navidad Guías Pokémon Pero claro Es japonés Mirad qué chulos Estos son unos parches Para las chaquetas O los pantalones Hay chiquititos Los parches chiquititos Estos cuestan unos Tres euros y pico Y estos son unos cinco Más o menos Aquí tenemos materiales colar Lápices Reglas Uy, aquí tenemos cuadernos Sí, mira Tenemos aquí cuadernos De lucigramas Aquí también hay Para colorear Y este es de esos Que se raya Y sale color Este es para el Brunito Que le gustará Venga Bruno ¿Qué es eso? Es de esos Pokémon Todos ¿Qué es esto? ¿Un campo de batalla De los Pokémon? Sí Estas figuritas Aquí tenemos Toda la conexión De figuritas ¿Qué dice? Aquí vamos al hotel No nos cabe La maleta Bruno Que no cabe Los entrenadores Aquí hay un Mewtwo Palkia Aquí tenemos Que es esto Enfacían Hay un montón Figuritas de montar De estas Estos son chulos Un botón que apretas Y hace sonidos Y ahora es así Que tiene toda la luz Un botón que apretas Y hace sonido Y haciendo las luces Eso te llama la atención ¿Eh? Sí Pegamento Colores Mirad Esto es para poner sellos ¿Vale? La carita de Ivy Hay bastantes Un sello de Pikachu Y estos son pegatinas No sé lo que es esto Parece como para hacer pegatinas O algo No lo sé Mirad Cargadores Con la cara de Charizard Esto lo enchufas a la cabeza Y tienes tres tipos de enchufe Todo va bien Y esto lo veo muy práctico Porque mirad Es para guardar los cables Y no tener ahí todos los cables enrollados Tenemos relojes Fundas de móvil Y aquí hay un montón Pero un montón de peluches ¡Oh! Polonito está tan nervioso Que no sabe cuál mirad ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si no sabes ni cómo se llama Bueno, es gracioso Ese Pokémon se llama Sunsel Clarion ¡Uy, qué suavito! Qué suavito, eh Y el de arriba es Este es Jolteon Me recuerda al vecino Lo suavito que es Aquí hay más suavitos de estos Estos valen unos 28 euros más o menos ¡Uno! Mira cuántos hay Mira, mira, mira Está abrazando a todos los peluches Que le quedan a la altura Estos pequeñitos cuestan entre unos 9 y unos 11 euros ¡Un pollito! Jolteon Poliwar Hay un montón, eh Mira, una serpiente Otra ¡Pecán! ¡Brunito los quiere todos, eh! ¡Los quiere todos, eh! Tenemos un problema Esto parece un pony Es suavito ¡Ay, mira! ¡El Pikachu! ¡Y este es súper mono! Un pingüino ¡Mira, ya no le caben en la mano! Mira a usted qué pinta de suavito Mira a este Mira a Bruno ¡No puedes con más, no! ¡Sí, me voy a ir! ¡Yo quiero a este, eh! Este ya pica más, eh Son unos 30 euros ¡Pero 30 euros son más baratos los grandes que estos! No lo entiendo ¡Pero es mío! Sí, como el tuyo Vale, esto es un laberinto como Ikea Que tienes que hacer el recorrido Tenemos bolsas Para ir a hacer la compra ¡Uy! Aquí hay un Pikachu durmiendo ¿O qué es esto? ¡Ah, no! ¡Para bodas! Mira, el Pikachu de boda Verás tú ahora que lo vea, mamá ¡Qué gracioso esto! Una boda Pikachu japonesa ¡Míralo! ¡Están súper monos! Bueno, y no es tan caro, eh Hombre, en comparación del otro, no, la verdad La chancla ¿Y esto qué es? A ver, espérate Ah, vale, es el gorro Es el gorro de un entrenador Paraguas Aquí tenemos como una tienda de campaña Pero mirad qué calcetines más originales Son calcetín Y por aquí asoma un muñequito, ¿vale? Cuando tú lo doblas Asoma el muñeco Por encima de la zapatilla Sí, y estos, mira, son de dedo ¡Oh, yeah! ¡Qué gracia! ¡Mira, mamá! Ah, y aquí hay con orejitas Pijama para niños pequeños, ¿no? Con baberos Pelotitas Cubiertos Con Pokémon Para niños pequeñitos Mirad qué chulo Para beber agua Peruchines Peruchines Un mordedor ¿Quién es un mordedor? ¿Quién es un mordedor? Biberones Y juguetes Mira ¿Cuál te gusta? Pokémon, es una tetera Pues ahora te acabas de dar cuenta De que es un Pokémon Mira cómo brían estos ¿Y al lado? ¡Ay, el pingüinizo! Estos son pendientes, ¿no? Sí, pero eso, si me pongo eso Vamos, me vuelto a la oreja Pesa bastante Papá, ves sacando moneditas Que aquí nos vamos a tirar Un buen rato Le doyos Maquinitas Ah, pero necesitamos unas fichas Creo que te han dado la máquina Vale, es una máquina que funciona con unas fichas Y no tenemos fichas ¿De dónde salen las fichas? Creo que de la máquina Creo que si baja Te da Prueba, a ver ¿Quién llenes solo? Creo que sí Bueno, luego te pedirá por... ¿Quién llenes por una tarjetita? ¿Te parece poco? ¿Ya está bien, no? Tienes razón Son dos monedas Doscientos yenes lo que necesita Ah, ahora sé para qué servía aquel cacharro Era para meter estas fichas Mira Este nene tiene un montón de fichas en el cacharro ese Creo que se tienen que comprar, ¿eh? No creo Porque aquí tiene como para dispensar fichas Claro Claro Pero es que tienes que darle a estar o algo, ¿no? Mira, pasó toda una ficha ¿Y es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es una ficha de la feria Que yo las veo siempre Ponla aquí, ponla aquí O que le des a los botones, ¿no? Ah, mira Va pasando Es que Es que tiene que venir aquí vuestro padre Tiene que venir aquí vuestro padre Para ahí darle a los botones Ponla la ficha Ponla la ficha aquí Mira, que ponga la ficha ahí Al revés Ya, ves, bien Pero no tiene nada A ver ¿Qué podemos nos ha dado eso? Bueno, ya está Ya tenemos un poquito Aquí en el lavado Eso parece una rata o algo, ¿no? Eso es un niño ¿Cómo no está? Las fichas de CNN Molan más Yo no sé si está ganando Pero la máquina no vea Mira, Bruno está prendiendo Bruno está prendiendo Papá ¿Le meto? Solo ¿Al del medio? ¿Qué tal? ¿Más fichas? No No suelta nada Es que no sé cómo va Miquel sigue aquí peleándose con la máquina Bueno, va ganando la máquina Porque ya la ha soplado 400 yenes Ya comenzamos Ya comenzamos Te voy a ganar ¿Cómo que me vas a ganar? Empieza Dale todo Dale todo Dale todo Dale todo Dale todo Ah, nos hemos cargado a uno Me pide dinero Ay, qué bien Nos hemos eliminado a Isis Y le metemos 100 yenes Nos da posición Mira, mira Nos podemos capturar Se trata de capturar los Pokémon Y te da la ficha de los que capturas Bueno, eso sí lo capturas Hemos tirado una Pokémon A ver si capturas Ha capturado a uno solo ¡Ah, la ficha! ¡La ficha del macho! Ahí viene Pues sí Ahora es el turno del rival Y nos tiene que atacar Y luego atacaremos nosotros Y así hasta eliminarlos Atacamos nosotros ahora Elige Dale tú, Bruno, dale ¡Oh, de 20! Este es fuerte, eh Me han pedido una moneda Y le he dejado toda No sé lo que he hecho Mira, mira, mira Dame dinero, dame dinero Vamos a capturar uno Dale, Bruno Dale al uno Es un buen invento Porque cuántos Pokémon hay Y cuesta dinero capturarlo ¡Tiremos otra ficha, papá! ¡Otra ficha! ¡Otra ficha! Pero si es un trozo de plástico Con una pegatina Y además súper fea Y encima se me va a mamar A mirar más cosas Ya veré Aquí me despluman hoy ¿Qué? Estoy mirando mientras Porque estos Tienen ahí para rato ¿Pero cuántas monedas les has dado? Una cuanta ¡Oh! Mira, un montón de chuches Podríamos hacer un vídeo Probando comida Pokémon, ¿no? Decidnos en los comentarios Si lo queréis Mira, mira lo que hemos capturado Ah, bueno ¿Este está bien o qué? Este está chulo Es bueno Y tiene unas 5 estrellas o algo así Estoy mirando cuántos jureles me quedan Mira Estás vaciando la hucha Mira, mira, mira qué chulo ¡Oh, long time! ¿Y cómo se llama este? Greninja ¡Greninja! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah, greninja! De aquí no nos vamos hoy Traigo un taburete que me duele yo ¿Estás pidiendo un taburete? Traigo un taburete que aquí... Esto es lo que tenemos en casa Que somos muy niños Bueno, mientras vamos a ver Uy, mascarilla de Pikachu ¿Esto qué es? Ah, bueno Un despensador de pañuelitos Por aquí hay unas láminas Ah, son para los carpesanos, ¿no? Separadores Ah, no Para las cartas Es para las cartas Entonces, si no me equivoco Y esto ya casi es el final Las cartas Pokémon están aquí Espero que no las vean Porque si no Los álbums para coleccionarlas Mirad qué chulos son Qué grandes Esto es una caja para guardar cartas Plegable Un álbum muy chulo también Y aquí tenemos las cartas Marcadores Fundas Cartas base de energía Muchos mazos de energía Esto no sé lo que es Y tenemos packs de cartas Pero no veo los sobres normales Tapetes chulísimos Que seguramente nos vamos a llevar algunos Pokeballs por aquí Que si no me equivoco Tienen algo dentro Monedas Un sello Fundas que le encantan a Leo Hay de todo tipo Un montón Un estante para poner las cartas La carta más chula Guardarla ahí como si fuera un tesoro Lo que no veo por aquí Son sobres de cartas A lo mejor están en la En donde cobran En las cajas Pero es que están muy agotadas Es que no vemos cartas sueltas O sea en sobres No vemos cartas en todo Japón Encontramos en una juguetería Que tenían unos sobres Pero es que aquí normalmente Las compran abiertas Ya Vas a unas tiendas De cartas Pokémon Y te las venden allí Las cartas sueltas Están agotadas Mirad lo que hemos conseguido Un gale Y esto es Bruno Y esto es para dejarnos Las fichas Qué listo que Bruno Lo ha encontrado él Qué apañados eh Chico pa que nos vamos ya Me estoy arrepintiendo Solo me quedan dos monedas Pero mira Los detalles con clillas Que no No se puede Aquí hay un QR Que creo Que sirve Para escanearlo en el móvil Y jugar Sin echar curelillos Y por aquí Se sale de esta trampa mortal Aquí hay pegatinas Por si te quedaba algo de dinero Aquí hay pegatinas Hemos venido al lavabo Y por curiosidad Os voy a enseñar un lavabo En Japón Mirad Eh Parece una nave espacial Tiene ahí un montón De botoncitos Eh Tiene de todo Para el papel Para que el niño Espere aquí Mientras haces tus necesidades Luego lo que son Los urinarios Son súper bajitos Para que los nenes También puedan Que es que Nosotros donde vivimos Es un problema Porque son todos muy altos Y tienes que estar Sufidentando al nene Y luego lo que son los La taza del váter También es muy alta Y Brunito no llega Y tienes que estar Sujetándolo en alto O que ponga los pies En la taza Para que haga sus necesidades Y cuando terminas Echa el agua El solo Bueno Y os cuento Lo que hace esto Por si solo Por cierto El papel es solo De una capa Siempre Ah esto es para Desinfectarte las manos Eh No era para Desinfectarse las manos Era para desinfectar La taza En teoría Agarras un trozo De papel Le echas Y con ello Limpias la taza Voy a lavarme las manos Bueno y aquí Suele estar todo Automatizado Tú pones la mano Te echa el jabón Es muy poco graso Y parece como que no lava Eh Es extraño Y esto nos avisa Si hay un terremoto Y si tenemos que salir Corriendo del edificio O eso creo ¿Pero qué hacéis? Que nos hemos sacado Un gachapón de Pokémon Ya está Estos son para colocar En los polígrafos ¡Uh! Un eslojo ¡Vaya bien! ¡Uy! Está chulo este! Solo 200 yenes Ve mamá Un euro 40 Bueno y te pueden salir Cualquiera de estos Son bonitos estos Bueno está muy bien Eh Por el tamaño Pues si es de grande Y pesa ¡Uy! Yo quiero uno Está muy bien Me duele el riñón No, no más Por favor A ver si nos llevamos La colección Muy bien Saca, saca Vale El mismo Yo empecé Pues no Hay de colores Hay más Dame moneda Mamá Ya empezamos Tira No, no más ¡No! ¡Bien! El amarillo Que es el Pikachu Creo Ah, le ha tocado Pikachu ¿Cómo está? A ver si te toca Squirtle Pero Pikachu No es tan grande ¿Eh? El Pikachu Bueno Pero tiene buena pinta Ábrilo ¡Es azul! ¡Quirtle! Bueno Venga va Echa otra Ya está Echa otra Otra vez Con lo contenta que estaba yo Que ese era muy grande Mira que pequeño Bueno Que gracioso Y es que cada uno tiene su tamaño No son todos iguales Vale, vale Vale A ver si nos toca el Lucario ¿El Lucario cuál es? Este El azul ese 300 Uy son 300 Tengo una masa chura Veo bolas rosas y amarillas Y una bola de color rosa Otra Todo el rato las rosas ¡Mirad qué bonito! Este ha costado unos 2,07 Hemos entrado al café Está cerrado ya Pues nos han cerrado ya Están cada dos y medio solo Con razón la gente venía primero aquí Que hay que venir con hora esto y todo Bueno, pues vemos que tenemos más artículos de tienda Más cositas aquí de vasitos Uy, dibujos muy chulos firmados No sé por quién Esto creo que son posavasos Bueno, si queréis venir a comer aquí Tenéis que hacer una reserva previa Si no, no entraréis Nos han dejado entrar para que viéramos el lugar Y este sería el plato que ellos nos ponen Una gambita Un arroz El postre Y parece una carne Esto es para comer Pero también puedes tomar algo, ¿no? También puedes tomar algo Y aquí tenemos La tetera Pokémon Pues la tetera Pokémon Esa que me explicabais antes Que yo no lo sabía En un refresco Pues... Bueno, está todo muy lleno El Japón en general En estos días Hace poco que han abierto Después del confinamiento Bueno, del COVID De que estaba cerrado Y hay que pedir reserva Y la gente tenía muchas ganas De venir a Japón Hay que reservar con mucho tiempo En la web Todo, todo Tenéis que reservarlo Parque Universal Y no os fíes de la agencia Que os podéis quedar sin nada Bueno, familia Pues este ha sido el Pokémon Center de Tokio Uno de los que hay, ¿no? Creo que hay dos Uno de los dos Hay dos Yo creo que está chulo Esto Hombre, está muy chulo Adiós Adiós Adiós